El Museo de los Duendes, Hadas, Elfos y Trolls en Huasca Hidalgo, el primer pueblo mágico de México. Sumérgete en una experiencia mágica e inmemorial mientras exploras los vestigios testimoniales de la rica historia de estos seres místicos y sorprendentes. El Museo de los Duendes es un lugar donde los mitos y las leyendas cobran vida. Podrás explorar los secretos mejor guardados de los duendes, seres féricos que han cautivado a generaciones. La colección es una ventana a un mundo lleno de maravillas y de misticismo. El museo alberga vestigios desde presentaciones artísticas hasta objetos testimoniales de toda la región. En este lugar puedes explorar la influencia y el legado de estos seres en la cultura humana. Prepárate para sorprenderte con las historias y las exhibiciones que esperan en el Museo de los Duendes. La misión es revelar el lado mágico y misterioso de la vida de los duendes. Y están seguros de que te llevará sorpresas inolvidables. Planifica tu visita al Museo de los Duendes en Huasca y déjate cautivar por la magia, la historia y la tradición que encontrarás en este lugar. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.